El hijo del popular cantante mexicano Pepe Aguilar, José Emiliano Aguilar, se declaró culpable del delito de tráfico de personas indocumentadas, ante una corte de Estados Unidos, informó hoy una televisora. La cadena Univisión, a través de uno de sus programas de entretenimiento, presentó el documento donde el hijo mayor del cantante se declara culpable, e informó que se le dictará sentencia el próximo 14 de agosto. El abogado Van Soben dijo al programa El Gordo y la Flaca que al declararse culpable, Emiliano evita un juicio a cambio de que le reduzcan unos meses la sentencia, pero lo más probable es que va a tener que pasar en cárcel algunos meses. José Emiliano Aguilar, de 24 años, fue arrestado el pasado 14 de marzo en el puerto de entrada de San Isidro, San Diego, acusado de tratar de introducir a cuatro personas de nacionalidad china en Estados Unidos de manera ilegal, escondidos en la cajuela de su auto. Según la acusación oficial durante las entrevistas subsecuentes, los hombres dijeron a oficiales estadounidenses que habían acordado pagar a Aguilar entre 3.000 y 60.000 dólares cada uno para ser introducido con éxito en los Estados Unidos. Dos de ellos dijeron que iban a Los Ángeles y otros dos admitieron que se dirigían a Nueva York. Aguilar fue arrestado y dejado en libertad bajo el pago de una fianza de 15.000 dólares. Se le ordenó vivir con su madre sin poder salir del sur de California y asisitir a consejería. Pepe Aguilar dijo en una visita a Miami la semana pasada que yo no voy a solapar absolutamente nada, si él cometió un error lo tendrá que pagar igual que cualquier otro.